En este video te voy a explicar paso a paso la implementación y programación de un código de un microcontrolador PIC un teclado matricial y un LCD para implementar una contraseña dentro del microcontrolador utilizando la memoria interna del PIC Hola que tal controleros y controleras, les doy la bienvenida nuevamente a otro video de nuestro curso gratuito de microcontroladores PIC que si no has visto el curso desde el primer episodio es solo darle clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima en este video entonces vamos a ver el código detallado de la implementación del ejemplo que vimos en el video anterior si no has visto el video anterior donde explicamos la teoría de cómo funciona la memoria interna del PIC te recomiendo primero veas ese video y luego vuelvas a este video para que veas la implementación simplemente dándole clic a esta tarjeta tendrás acceso al video anterior así que veamos cómo programar la memoria interna del microcontrolador en esta aplicación de una clave en el PIC vamos a ello si lo deseas puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica estamos aquí dentro entonces del compilador llamamos la librería del PIC vamos a configurar en este caso un cristal externo de 4 MHz declaramos entonces los fusibles que vamos a utilizar aquí y algo muy importante recordemos que como tanto el LCD como el teclado estarán utilizados o implementados dentro del puerto B debemos definir eso aquí en el encabezado numeral define, use for B, LCD true y KBD true con esto entonces ya estamos indicando que tanto este teclado matricial como el LCD ambos van a compartir el mismo puerto B procedemos a llamar las librerías del LCD y del teclado y hacemos algunas definiciones inicialmente solo va a utilizar el puerto C y el puerto B entonces estas serían las direcciones de memoria para este microcontrolador 16F887 recuerden que en el blog si ustedes van a utilizar uno de la familia 18F pues aquí están las direcciones de memoria y por último también definamos que vamos a definir LED1 estará ubicado en el puerto C,4 y un LED2 ubicado en el puerto C,7 serían estos dos LEDs que están aquí ubicados en el C4 y en el C7 tendremos algunas variables globales las cuales utilizaremos a lo largo del programa y algunas funciones que las vamos a detallar a continuación inicialmente vamos a comenzar entonces con nuestro programa principal el void main aquí voy a definir unas variables locales que únicamente podrá utilizar el void main y que ninguna otra función de este programa puede usar tendré cuatro variables enteras 16 que las llamaré como mcdu que sería de milésimas, centenas, decenas y unidades y tengo unas de IN8 que es exactamente lo mismo pero en este caso ya con formato reducido a 8 bits vamos a configurar el puerto C como salida y limpio el puerto inicializo el LCD e inicializo también el teclado matricial luego debo proceder a configurar las resistencias pull up del puerto B como ya lo vimos anteriormente ¿por qué? porque en este caso estoy utilizando el LCD y el teclado matricial en el mismo puerto debo habilitar entonces esa resistencia pull up además también es necesario para el manejo del teclado matricial ¿cómo las habilito? simplemente el compilador me ofrece esta función por-b-pulse que sería 0FF para este pic 16F887 o ponen un true porque a veces dependiendo del microcontrolador pues con FF no funciona sino que a veces por ejemplo para el 77A es con true y procedamos entonces a entender nuestro programa ahora sí ya que tenemos todo configurado aquí en la variable sinal que fue una variable aquí global que la destaqué aquí al inicio sinal es la variable para saber si actualmente tengo una contraseña o voy a comenzar con la contraseña por defecto miremos que en las variables globales también tengo cuatro variables entero 8 que es para almacenar las milésimas centenas decenas y unidades de mi contraseña y tengo un entero 16 que se llama contra esta variable va a almacenar la contraseña actual y veamos que yo la inicializo con 9999 porque esta será mi contraseña por defecto o sea cuando el dispositivo salga de fábrica va a salir con esta contraseña entonces aquí en sinal simplemente lo que voy a hacer es leer la memoria eepron en la dirección número 4 en este caso entonces dentro de la eepron estoy leyendo esta celda la número 4 y el valor que haya en esa celda pues simplemente la guardo en sinal luego voy a hacer una pregunta si sinal es diferente de 12 ¿por qué puse 12? no sé solo puse un número arbitrario que es el número que yo voy a almacenar ahí entonces si sinal efectivamente es diferente de 12 o sea no hay otro número cualquiera ahí es porque nuestro dispositivo actualmente posee la contraseña por defecto entonces vuelvo y defino aquí la contraseña por defecto y será 9999 de lo contrario que él no lea un 12 aquí es porque nosotros ya le hemos cambiado la contraseña en otra oportunidad entonces si no es verdad pues va a ser lo que hay en el else recordamos que nosotros le habíamos puesto 1, 2, 3, 4 en este caso cuando la modificamos entonces en las variables locales m1, c1, d1 y u1 que las que dejamos aquí que son entero 8 vamos simplemente a leer la contraseña la contraseña la estoy almacenando desde la dirección 0 hasta la dirección 3 aquí dentro de nuestro microcontrolador entonces aquí vienen las milésimas, centenas, decenas y unidades simplemente entonces las estoy recuperando en estas variables en nuestro curso de arduino también aprendimos a programar la memoria interna del arduino si quieres ver y saber cómo programar una memoria EEPRON de arduino simplemente le das click a esta tarjeta y aprenderás cómo hacerlo y vamos a proceder a convertir como esos son bytes vamos a convertir esos bytes a un valor numérico entero o sea que sea en este caso como tenemos el 1, 2, 3, 4 que lo convierta en 1, 234 entonces para eso en m que nuevamente vemos aquí m, c, d, u ya son enteros 16 ya voy a almacenar datos grandes claro en m necesito guardar un dato grande m será igual a lo que recupere aquí el m1 que es un entero 8 por mil esto me va a dar como resultado pues un entero 16 un número grande entonces aquí voy a guardar el primer dato que es el convierto de milis a número luego en c va a guardar la centena recordemos que en c1 aquí tenemos el 2 si el 2 lo multiplicamos por 100 va a dar 200 entonces claro 200 pues es un entero 8 entonces no habría problema entonces lo guardaría aquí en c aquí hay algo muy importante para este valor en centenas es importante utilizar un cast vamos a suponer que c1 que era lo que estamos recuperando en la celda 1 fuera un 3 entonces si esto fuera un 3 y lo multiplicamos por 100 vemos que 100 inicialmente es un entero 8 porque 100 está entre 0 y 256 y 3 también es un entero 8 porque claro 3 está también entre 0 y 256 entonces 3 por 100 que me va a dar me va a dar 300 300 ya está por fuera del entero 8 ya entraría a ser un entero 16 pero como yo estoy haciendo un producto entre 2 enteros 8 el compilador automáticamente aquí en c me va a entregar una respuesta que será entero 8 no me va a entregar una respuesta entero 16 entonces me va a dar un número totalmente diferente para eso utilizamos el cast entonces tienen que tener mucho cuidado con esas definiciones de las variables el cast que simplemente pone un paréntesis al comienzo en este caso le puse in 16 entonces le estoy diciendo al compilador como estoy haciendo un producto de 2 enteros 8 yo quiero que usted me entregue en la salida el resultado de un entero 16 entonces ahí sí él aquí en c que a pesar de que c es un entero 16 ya componiéndole el cast él ya sí me va a entregar un resultado entero 16 que en este caso sería 300 otra de las opciones que tienen si no quieren usar el cast es usar la función que trae el compilador que es guión bajo mul que es para multiplicar también este tipo de datos por ejemplo tomar un entero 8 por un entero 8 y que me dé como resultado un entero 16 esa función mul puede ser consultada en el manual del compilador vemos que la sintaxis es simplemente guión bajo mul tiene dos valores y él me muestra pues si el valor es 8 bits y 8 bits me da como resultado el producto uno de 16 bits si es de 16, 16 me da como resultado el producto un 32 si es de 32, 32, uno de 64 y así sucesivamente entonces esa característica pues se cumple mucho aquí en la centena ya después en las decenas y unidades pues no hay tanto problema entonces aquí ya en decenas simplemente toma la decena la multiplica por 10 y la unidad pues queda intacta entonces simplemente mi contraseña será la suma de estas tres entonces la m más c más d más u entonces ya actualizo la variable global contraseña con el nuevo valor en este caso como el signal no era igual a 12 entonces ya me deja la contraseña en 1, 2, 3, 4 y ahí sí ya entro al ciclo infinito ya tengo la contraseña todo listo para comenzar mi programa inicialmente entonces limpiamos pantalla y colocamos el mensaje digite la clave esperamos un milisegundo y vamos a llamar esta función que se llama pedir clave entonces como esto es una función vamos aquí arriba vamos a buscar la función pedir clave es esta de aquí entonces va a entrar aquí a la función pedir clave entonces como estamos pidiendo la clave al usuario necesitamos en este momento leer el teclado entonces para leer el teclado pues he creado aquí otra función que se llama teclado entonces cuando entra a pedir clave va a llamar una función anidad o sea una función dentro de otra función buscamos entonces la función teclado que es esta de aquí arriba y aquí nuevamente pues utilizamos ya lo que ya sabemos del teclado matricial la función kvd-getc que él se va a quedar aquí esperando hasta que usted digite algo en el teclado en el momento en que usted digite un número por ejemplo digito el 2 entonces él va a venir aquí en casa se va a almacenar ese 2 entonces voy a tener una variable que se llama val y a esa variable val le voy a almacenar un 2 numérico y esa variable val pues ya la habíamos visto aquí que la habíamos nombrado como variable global entero 8 entonces ya tengo una variable numérica que es 2 porque usted fue el que digitó ese teclado en el teclado 2 entonces él vuelve nuevamente a la función pedir clave porque ya lo habíamos llamado aquí en teclado y ya verifica bueno usted ya digitó 2 en este caso k es diferente de número y k es diferente de asterisco si esta condición se cumple entonces en el lcd pues voy a digitar un asterisco y aquí en 1000 voy a guardar el valor de val en este caso en 1000 estoy guardando el valor de 2 recordemos que 1000 es la variable global que hemos ejecutado aquí para recuperar los datos que estamos almacenando en el teclado básicamente lo que hicimos fue el usuario digitó aquí el 2 vemos entonces imprimió aquí el asterisco y en la variable 1000 pues almacenó aquí un 2 caso que él digite por ejemplo un asterisco o un numeral pues él se va a salir de esta función return entonces siempre va a llamar teclado recupera el teclado en ese caso recupera el 2 lo guarda en 1000 pregunta entonces nuevamente llama el teclado vamos a llamar esta función teclado ¿cuántas veces? cuatro veces y siempre validando que siempre debe ser diferente a numeral y asterisco nuevamente la segunda vez ya guardo el valor ahora en centenas cuando la llame la tercera vez guardo el valor en decenas y por último la cuarta vez guardo el valor en unidades entonces la llame cuatro veces una vez llamo esto cuatro veces sin digitar ni asterisco ni número entonces ahí él va a volver a donde fue llamado esa función fue llamada ¿a dónde? aquí en el programa principal estamos aquí en pedir clave en este caso entonces ya las cuatro variables globales están almacenadas con la clave que el usuario digitó luego preguntamos bueno si actualmente la variable global k pues es asterisco es porque le habíamos pedido cambiar clave caso contrario en este caso vamos a suponer que solamente digitamos los cuatro números entonces va a ser el else y va a venir y preguntar entonces mientras lo que recupera en k sea diferente a asterisco vámonos entonces a validar la clave vamos entonces a llamar un if y aquí vamos a llamar otra función dentro del if podemos hacer esto llamamos a una función que me debe devolver un valor booleano y lo vamos a comparar si es igual a uno o sea o si es verdadero claro que esto también no es necesario yo puedo hasta llamarlo así si quiero entonces si llamamos esta función validar clave vamos para validar clave aquí creo entonces unas variables también locales que solo las va a utilizar validar clave inicialmente creo una clave que la inicializo en cero y creo las variables mcd y u nuevamente en mcd u pues simplemente voy a tomar las variables globales que fueron donde están almacenados los números que el usuario digitó en el teclado que eran mil, cent, dec y uni que estas fueron las que obtuvimos aquí de la función pedir clave entonces nuevamente las transformo en número igual que lo hicimos en el principal recordando que deben hacer el cas para las centenas y aquí en clave pues ya actualizo con la clave que el usuario digitó y automáticamente aquí borro porque como ya la utilicé pues ya necesito esa información vieja del usuario entonces vuelvo y borro las variables globales que son las encargadas de almacenar la información que el usuario está ingresando en nuestro proyecto entonces las borro y después verifico bueno clave que fue lo que ingresó el usuario es igual a la contraseña actual en caso de que sea verdad pues me va a retornar un 1 en caso de que no sea la misma pues me retorno a un 0 el usuario no se sabe la clave entonces si retorno a un 1 recordemos que eso lo llamamos aquí abajo dentro de un if si retorno a un 1 entonces este if va a ser verdadero entonces si es verdadero que va a ser muestra un mensaje que me diga que la clave es correcta me activa el led 1 que es el led verde de ok lo deja encendido 2 segundos y vuelve y lo apaga caso contrario si no era la misma clave o sea que el usuario no se la sabe simplemente coloquen el lcd clave inválida active entonces el led en este caso el led 2 que es el led rojo lo deja encendido 4 segundos y vuelve y lo apaga bien solo nos hace falta es cuando el usuario utiliza o digita el asterisco cuando ese asterisco entonces vemos que debemos llamar una función llamada cambio de clave esta función es bastante simple y aquí utilizaremos el write.eepron simplemente vamos a crear entonces una bandera en 0 y creamos también nuevamente inicializamos una clave aquí en 0 y creamos las cuatro variables msd1 inicialmente debemos validar que el usuario claro sepa la clave actual si no se sabe la clave actual es imposible que pueda cambiar la clave entonces para eso nuevamente llamamos la función pedir clave entonces le vamos a pedir la clave al usuario ya vimos como se utiliza y el va a volver aquí cuando pida la clave nuevamente va a validar la clave y el resultado pues lo va a guardar aquí en bandera o ustedes simplemente pueden aquí copiar esto aquí pueden hasta comentar esto y colocar aquí dentro del if cuando bandera es 1 o simplemente sin validar clave que si el retorno a un 1 pues el if será verdadero si el retorno a un 0 el if será falso entonces en el caso de que sea verdadero es porque el usuario realmente sabe la clave entonces tiene el permiso para poderla cambiar mostramos entonces mensaje de que digite ahora si la clave nueva y estamos básicamente haciendo lo mismo que hacíamos en pedir clave llamamos la función teclado que simplemente me retorna el valor que el usuario digitó en un número siempre y cuando es claro sea diferente a numeral y asterisco pues voy a digitar o mostrar en lcd un asterisco porque no debo mostrar la clave y guardo en mil que era la variable global pues el valor de milésimas repito el procedimiento para guardar las centenas las decenas y las unidades siempre llamando claro la función teclado para ir recuperando esos números por último entonces ya procedo a convertir nuevamente todo a números esta es otra forma que ustedes pueden hacer si no quieren hacer el CAS entonces aquí en clave simplemente voy a almacenar la clave que acaba de digitar el usuario porque es la clave nueva que le damos a almacenar y a contraseña pues la voy a actualizar con la clave nueva que el usuario acabo de almacenar y debo reescribirla en la memoria eepron porque cuando desenergicemos pues eso no se puede perder para eso utilizamos entonces la función write eepron y le estamos diciendo en la posición 0 guarde las milésimas en la 1 las centenas en la 2 las decenas en la 3 las unidades y recordemos que en la 4 pues voy a almacenar este valor 12 este valor 12 nuevamente es un valor arbitrario que yo me inventé simplemente para decirle al programa que ya tenemos una clave nueva diferente a la clave por defecto entonces ese 12 va a estar almacenado aquí en esta celda número 4 entonces ya cuando haya un 12 aquí ya automáticamente el programa va a saber pues que ya hay una clave diferente a la clave por defecto miremos que en caso de que el usuario pues no se sepa la clave cuando le pedimos la clave actual si no se la sabe entonces no lo podemos dejar que cambie la clave entonces simplemente saltamos aquí a este else y le decimos no clave inválida usted no sabe la clave usted no puede cambiar esta contraseña y ya supongamos que ustedes desenergizaron el microcontrolador y lo volvieron a energizar eso es lo que hacíamos entonces aquí con signa que leíamos nuevamente la casilla número 4 de la eepron y por ejemplo en este caso ya es 12 si es 12 entonces ya él no va a entrar aquí diferente de 12 es verdadero entonces va a hacer todo lo que hay aquí al frente entonces ya no me va a modificar la variable contraseña sino que ya simplemente va a leer desde la eepron y va a actualizar aquí contraseña pues la contraseña actual que fue modificada por el usuario si deseas ver la implementación de este circuito te recomiendo que le des clic a esta tarjeta para que veas como fue que implementamos el circuito de la memoria interna aquí entonces ustedes ya pueden darle prueba como ya lo vimos les recomiendo que le den doble clic aquí al microcontrolador le ponen 4 MHz y cuando carguen el sistema recuerden que podemos cargar el hexadecimal o el COF vamos a cargar en este caso el COF le damos open porque con el COF el punto COF podemos ver el código que tiene interno el microcontrolador y además podemos ver las variables por ejemplo si yo le doy pause vamos a ver que me sale el código que tiene el microcontrolador y aquí vemos todas las variables que poseemos y ustedes aquí pueden hacer incluso debugs pueden hasta por ejemplo colocar breakpoints pausar el código en algún determinado punto por ejemplo le doy aquí después de no sé en la configuración de las resistencias puló le doy doble clic se muestra un punto rojo entonces sería un breakpoint si yo le doy simular él va a parar aquí en ese punto rojo y aquí vemos las variables las variables entonces inicialmente me muestra que milésima centena todas están en cero incluso mire que la contraseña por defecto está en 99999 porque aquí todavía no se ha cambiado recordamos que esto ya lo habíamos cambiado ustedes pueden hasta avanzar aquí en el tiempo pueden ir avanzando miremos que ella va a entrar aquí aquí va a leer la epron está leyendo ambas la epron transforma m aquí ya sabe m la va a transformar en mil centena en 200 en 30 y unidad en 4 y vemos que aquí entonces ya actualiza la contraseña que si la buscamos aquí vemos contraseña ya queda con 1, 2, 3, 4 entonces sería la contraseña actual aquí le puedo dar clic derecho deshabilitar o clear all breakpoints para seguir simulando y nuevamente pues ya podría ver que la contraseña era 1, 2, 3, 4 suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo más sobre microcontroladores te invito a que veas el ejemplo de implementación dando clic en este video y que mires el próximo video de la lista de reproducción nos vemos entonces en la siguiente entrada hasta luego el próximo video Gracias.